Familia, hoy os traigo la receta de cómo hacer masa de pizza napolitana paso por paso, tranquilamente, resolviendo dudas que tenéis que me habéis enviado y explicando todo, no hay ningún secreto, aquí te voy a explicar todo. Si tienes una pizzería, si tienes un hornillo en casa, lo que tengas, vas a poder hacer la masa tal y como se tiene que hacer, solo tienes que verte el vídeo un poco atento. Para hacer pizza napolitana, lo más recomendable es utilizar harina 00, con bastante fuerza, como sería este caso de aquí, el saco rosso, ¿vale? De caputo. Puedes utilizar la marca que quieras. Yo utilizo o caputo o piantoni, que es la camiseta que me he puesto, así para no hacer publicidad de ninguna en concreto. Yo ahora mismo estoy en proceso, investigando a ver qué masa voy a hacer, qué harinas voy a utilizar para la pizzería, entonces cada día voy haciendo pruebas. En este caso, hoy voy a hacer la siguiente prueba. 45% de saco rosso de caputo, ¿vale? Que esto tiene una fuerza bastante alta y también una elasticidad bastante alta. Esto va a ser lo que nos va a aportar esta fuerza y elasticidad, ¿vale? Que eso se lo necesitamos para la pizzería napolitana, ¿vale? Luego, me he pillado una harina de tipo cero, la rica, ¿vale? Me he pillado esta porque esta, perdemos un poco de elasticidad, no mucha tampoco, ¿eh? El caputo siempre tiene elasticidad, pero perdemos un poco de elasticidad, pero lo que sí que tenemos es fuerza. O sea, fuerza vamos bien, vamos muy igual aquí. Aquí vamos muy bien de fuerza. Fuerza, ¿eh? Gris. Aparte de esto, le he puesto la tipo 1 por varias cosas. La primera porque la tipo 1 sí que es verdad que perdemos elasticidad y fuerza, pero le pondremos un porcentaje muy pequeño. Esta la pongo por tres cosas. Una, le va a dar aroma a la masa, aroma al borde, a la masa, porque tiene un porcentual de... De integral, ¿vale? La otra razón que la pongo es porque me aporta mucha satisfacción cuando ves los panetti como están con un poco de integral. Ya veréis que queda bonito, que cuando ves queda guapo. Y el otro tema también es porque me hace ilusión porque esta es la receta original de caputo. Así empezaron, así empezó el abuelo. Esta es... La han recuperado esta receta de tipo 1. Esta harina es la más antigua que hay. Por lo tanto, 45%, 45% y 10%. Tú si quieres hacer masa de pichana coletana sin complicarte, te coges el saco rosso de caputo o una harina 00 de molino piantón y con esta fuerza y tal. Y vas perfecto. Utilizas toda esta harina para hacer la masa. No hace falta utilizar más. ¿Qué pasa? Que los picheros les gusta ir complicándose la vida, ir haciendo la masa. Un pichero puede estar 20 años haciendo pizzas que siempre va cambiando la masa porque le apetece un poco de cambio, un poco de vidilla. Ya os he hablado de las harinas, ¿vale? Ya os voy a explicar el resto de ingredientes. No os hablo de cantidades porque no os interesa. Mi hermano se está poniendo por aquí a la izquierda, ¿vale? Os está poniendo... Para hacerlo para 8 o 9 personas. Agua, del grifo, a temperatura lo más frío que salga del grifo. No caliente ni templada ni estas cosas que dicen, ¿vale? Luego, sal. Podéis utilizar la que queráis. Y levadura, ¿vale? Que depende de la calor y tal, pero todo esto os lo está indicando mi hermana, ¿vale? Entonces, yo creo que si estáis todos preparados ya empezamos a meterle mano al tema. Mira. Yo esto, como ahora aparte voy a hacer muchos litros, lo voy a hacer con la madia. Con la madia artesanal, que esto también me lo hizo un chico siciliano y me lo trajo. Que así es como se hacía antiguamente la masa de pizzas y de pan y de todo, ¿vale? Entonces, como en mi caso es una madia y es de madera y tiene pequeñas grietas por donde sale agua, necesito apoyar la harina en sitios estratégicos para que no se me escape el agua, ¿vale? Como vosotros utilizaréis un bol como este, seguramente para hacer la masa no tiréis nada en el bol de momento, ¿vale? Vosotros tenéis un bol, ¿vale? Entonces tiráis el agua, tiráis todo el agua sin que en el bol haya absolutamente nada, ¿vale? En mi caso hay harina, por eso que os digo de las grietas, pero no hace falta que haya nada. O sea, mejor que no haya nada. Echáis todo el agua, ¿vale? Una vez tirado el agua, cogemos la levadura y como si fuera un jabón, no sé cómo explicártelo, en napoletano dicen una saboneta, como si fuera una saboneta, hacemos así. Y hasta ahora la levadura ya la tenemos por aquí repartida, ¿vale? ¿Veis todos esos toques? No es que la madia esté en su día, ¿vale? Es la integral de la tipo 1, ¿vale? Que nos vamos con el abuelo de Caputo prácticamente. Ahora, ¿qué tenemos que ir haciendo? Incorporando la harina, el 80% más o menos de la harina lo echamos muy rápido, ¿vale? Y nos conservamos un poco, solo para luego irlo incorporando tranquilamente, ¿vale? Ahora vosotros simplemente tenéis que ir haciendo que se amalgamen todos los ingredientes. Ahora le tiramos la sal ya. Toda, ¿eh? Toda la sal. Entonces, ¿qué tenéis que ir haciendo? Incorporando, aquí no tiene más misterio. Empezamos a responder preguntas. ¿Quién es la clave para que la masa quede tan elástica? ¿Es la amasada? Deixem estructurar la resposta. 1. La farina té una elasticitat. Mira't bé l'elasticitat de la farina. I que sigui una farina de força. Això és primera resposta. Segona resposta. No facis una hidratació molt alta, perquè com més alta és la hidratació, més ràpid se't trencarà i menys elàstic serà. 3. Amassa fort, amassa fort, perquè si tindràs més força i l'elasticitat també la notaràs més. I 4. I última, quan més ràpid estigui la masa descansant, fermentant i tota l'hòstia, més elasticitat perd. Perd elasticitat. Jo sé que aquesta masa la utilitzo d'aquí 3 hores, serà tan elàstica que no podré fer res. Si la utilitzo d'aquí 24 hores, a temperatura ambient, se'm trencarà perquè no serà elàstica. Però elasticitat amb el temps. Una vegada sacada de la màdia, empieza ja la fiesta i aquí hay que hacer fuerza, ¿vale? A mi me sabe mal toda esta gente que me dice que su masa no es elàstica, no es tal. Os compráis una amassadora o hacéis fuerza. Yo es l'unico ejercicio que hago este. La masa necesita fuerza, la masa necesita fiesta, ¿vale? Entonces, ahora también puedes hacer plegas para aquí, para aquí, doblas, doblas. Mira, esto ya está cogiendo fuerza, o sea, yo no sé cómo lo hago, pero te lo juro que esta masa ahora mismo tiene más fuerza que la que hacéis vosotros. Te voy a decir los movimientos que utilizo yo. ¿El del gorila? Este es el del gorila, dice mi hermana, que este es el del gorila. Este es el primer. Le vas poniendo fuerza así, ¿vale? Luego, el de la trenza. Sí. Así, para aquí, pam, para aquí, pam, para aquí, pam. Aún le falta. Y ahora te pliegas en sí mismo, ¿vale? Y luego está el tradicional, que me gustaría aquí tener un saco. Mira, en la marca de Caputo Amasan, como yo amasaré ahora, ¿vale? Es como amasan, como han amasado toda la vida. Que es el rascas. Llevas para aquí, pum, giras. Llevas para aquí, giras. O sea, 25 minutos así diciendo todo esto, pero si ves que no lo consigues, vale, pues te relajas un momento, te vas al sofá, te miras la cita, la última cita que hemos sacado, que es espectacular. Y luego vuelves y te pones a acabar el tema, ¿sí o no? Y cuando vuelves, la masa por sí sola y ha cogido fuerza. La masa por sí sola y ha cogido fuerza. De vez en cuando es bueno dejar a la masa un poco tranquila un rato para no estresarla demasiado. Hay varias preguntas de este tipo, ¿vale? ¿Ficas masamara natural a algún preferment? Vale. Contesta todas estas de masamara y tal. Vale. Yo hago empasto directo, ¿vale? Con levadura. Que esto es lo que se hace en Nápoles. Lo que te dice la Belache Pizza Napoletana que tienes que hacer. Esta es la regla y esto es lo que hacen las pizzerías de Nápoles históricas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora está la nueva escuela de las pizzas, que en Nápoles se está pegando mucho, que es la pizza contemporánea, que es una pizza que está muy bien, pero no es mi estilo, ni me gusta, ni los pizzeros de Nápoles que están haciendo este tipo de pizzas me llaman la atención particularmente. Sí, se puede hacer con masa madre, se puede hacer con vigas, se puede hacer con polis, no sé si existe alguna más, pero se puede hacer como tú quieras y le vas a aportar cosas a la masa a nivel de aromas y tal que están perfectas. A mí no me llama la atención este mundillo. Siguiente pregunta. Quizás ya lo has contestado antes. Entonces, ¿es importante la temperatura del agua cuando se mezcla con la levadura harina? Sí. La temperatura del agua tiene que ser temperatura fría. ¿Cómo te lo puedo decir? No caliente. O sea, en Rachero, ¿cómo te lo voy a decir? Vale, a ver. Cuando abras el grifo, ponlo lo más fría posible. No hace falta que sea agua que sacas de la nevera tampoco. Pero si es caliente, ¿qué pasa? Si es caliente, ¿qué pasa? Que la levadura, ¿vale? La levadura, yo no soy químico. Partimos. Yo soy pichero romántico. Pichero artista. No pichero de la ciencia, pichero químico. Eso le tenéis que preguntar a la nueva escuela, ¿vale? Pero lo que sí que sé es que tú la levadura, no sé qué tipo de bichos son, pero lo que sí que sé es que cuando más alta es la temperatura, más rápido es el proceso de fermentación. Todo lo que tú le pongas a la masa, que ahora, que la masa esté más caliente, te va a acelerar el proceso de fermentación. Y no nos interesa, porque nos interesa que la fermentación sea de 12 a 18 horas más o menos. Vale, va, següent pregunta. ¿Quién hidratación utilitzas por falta de llenya? Yo la hidratación que hago es de 65. De 65%. No es siempre la misma. Potser un día 63 y el otro día 68. Cada día cambia. Tampoco mesuro a muerte. Hoy quizás en sobrefarina y quizás quiere decir que la masa ha sido 63. No lo calculo tanto. No soy contemporáneo. No soy aquí el... No sé si me estoy explicando. Sí, que los napolitanos son guarrillos, tal. Tal, si de repente... No, tal, van amb el flow. Els napolitanos van a ojo. Un día te hacen una hidratación de 68, l'altre día te hacen una de 58 y l'altre día te hacen una de 63. Jo, per norma comú, 65% es la hidratación que yo hago, que es la hidratación más alta que te permite la asociación vera y pizza napolítana, o creo que ni te la permite. Creo que la hidratación que yo estoy haciendo, la pizza napolítana no te la permite. A ver, pillemos el librillo. Sí, a ver, una estelarillo. A ver, a ver, a ver, pillemos el librillo. Esto que tengo ahora mismo en la mano es el disciplinario de la pizza napolítana que te dice todo como tiene que ser. El uso del sal en el impasto, la tipología de sal, la temperatura. Es que os tenéis que leer este libro, tío. Si no, después lo buscamos y al final del vídeo lo ponemos. Pregunta. ¿Qué ha dit? ¿Qué es el más vergonyos que te han fet al llit? Creo que te veo con la masa, eso. Tío, me voy a... Don consells per fer-la en forn normal de casa, porfa. Llavors, yo te proposo, si la gent comenta molt que vol de esto, ¿podemos hacer un vídeo como el que estamos haciendo ahora, pero por fondo a casa, o no tan chicha? A ver, ho podem fer, no tinc problema en fer-ho. Si usan chicha y tal, farem un de fer com fer la masa per fer pizzas al forn de casa, ¿vale? Está. I ara pregunto què ve el pelo, ¿vale? Perquè ara està o no està? No ho sabem. ¿Com saber que està bé amassada? No se'm queda elàstica. ¿A qué es deu? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Te voy a explicar. El punto de pasta se llama. Vale. Coges la masa, ¿vale? Y tiras. Si la masa se te rompe, aún no está. Si la masa aguanta ahí, quiere decir que sí, que tiene toda la elasticidad que tiene que tener. Esto se te rompe fácil. ¿No está acabada? Pues has de seguir. Se rompe. Que no se te rompa. ¿Vale? Cuando esté tal, enseñaremos, ¿vale? Farina blanca o sémola. La sémola es esa harina de color amarillo. A ver, yo puedo no hacer eso, ¿eh? Estamos hablando ahora de cuando estiras la masa. Obviamente, para hacer la masa tienes que utilizar este tipo de harina, ¿vale? De grano ténero. No sé cómo se llama esto en español. Cuando la vas a estirar, esa harina que tienes sobre la mesa, puede ser o 0-0 o puede ser sémola. La nueva escuela, pizza contemporánea, acostumbran a utilizar sémola. La tradición siempre ha utilizado una harina de 0-0 normal, la misma que utilizas para hacer la masa, ¿vale? Por lo tanto, puedes utilizar las dos. A mí, la sémola te va a ser más fácil. Si estás empezando, puedes hacer sémola porque va a ser más fácil. O si haces hidratación muy alta, también te va a ser más fácil con la sémola. Pero yo, personalmente, lo hago con la normal, que es como se ha hecho toda la vida y también porque la de sémola te deja como una arenilla debajo de la pizza que no me gusta nada. Aquesta es buena pregunta. ¿La masa té sentimientos? Probablemente sí. Mi germana ahora mismo la está destrozando. L'Eduard Giravent em pregunta ¿Cómo harías una masa para pizza romana? Fentla malamente. Es tan fácil como agafar que esta masa y hacerla malamente. El Guillén Gómez ha hecho muchas preguntas. Yo te la respondo encantado. La masa que yo hago en casa no tiene ese punto de sal de las pizzas del restaurante. ¿Por qué? A ver, a ver, Guillén. Quizás soy yo muy avispa, pero puede ser que le estés metiendo menos sal de lo normal. O no, porque no sé. Sí, no sé si al tomate no le echas sal o qué. Tienes que echarle sal al tomate, por ejemplo, también. O quizás va a pizzerías que está muy salada. Claro, en pizzerías a veces está muy salada también. No es bueno que esté tan salada. Tú sigues exactamente lo que te estoy diciendo y te va a salir bien. Otra pregunta del Guillén Gómez. ¿Por qué después de dejar reposar la pasa me queda como una costra dura? Porque no le pones un trapo húmedo encima o si lo pones, no le pones la cantidad de agua que tiene que tener ese trapo. Es muy importante. Ahora luego os lo vamos a explicar. Una vez que mi hermana acabe, que no creo que acabe nunca, hay que ponerle un trapo húmedo, muy mojado encima, para que no se cree esta crosta, porque esa crosta se seca. Vale, es esto que os digo. Ahora, llevamos ya bastante rato dándole. Le voy a dejar un rato descansar para que se tranquilice un poco. Cinco o diez minutos. Me pongo a mirar vídeos míos que tengo que mirar. Vale, pero no lo tapas, ¿eh? No hace falta taparlo, para cinco minuticos diez no hace falta. Pero es un tanto pichuril cuando un napoletano marata una pistola espranga para todo este infame. Vuelvo del descanso, ¿vale? Y simplemente con el descanso que le he dejado a la masa veremos si ella sola ha llegado al punto que queremos. Y yo creo que sí. Mira. Mira esto. Mira que no se rompe. Mira, mira que lástico. Esto es lo que buscamos. Mira, no se rompe. No se rompe. Pues ya está, ya lo tenemos, mira. O sea, ahora todo rabiando porque no pueden hacerlo tan elástico. Ya lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Hacemos una bola bien hecha. Es que a veces dejarla descansar es mejor que estar agobiando todo el rato, ¿eh? Ya lo tenemos. Y ahora podéis ver la masa que os he dicho que es invención de hoy. Este toque de integral de tipo 1 que tiene, que queda muy guapo. La hostia. Y nos vamos con un trapo húmedo. Yo no te diría trapo húmedo, te diría trapo mojado. Yo cuando llegué a Nápoles, hacía con el trapo húmedo, pero muy poco, muy poca agua tal. Pero Roberto me decía, agua. Y yo, pues a agua le echábamos. Y mucha agua. Es que él me insistía que era importante que el trapo tuviera mucha agua. Cosa que yo nunca había oído. Pero ahora le hago caso. Yo cuando estaba ahí no le hacía mucho caso. Cuando he vuelto aquí casa he empezado a hacerle caso al Roberto porque algo de razón tenía. Dejamos 3 horas la masa descansando así y hacemos hipanetti. Ya han pasado 3 horas. Ahora habéis visto que ha crecido bastante. Así es como tiene que estar cuando han pasado 3 horas. Le sacamos el trapo que no se engancha por el hecho de que ya había mucha agua. A los que se os enganche es porque ya habéis puesto poca agua. Si se os engancha lo mejor es ir muy lentos. Porque si hacéis así os podéis llevar todo por delante. Ir poco a poco y ya está. Pero no se engancha en absoluto esto. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos una tira así. Tiramos para dentro. Y cerramos. Cada bola tiene que ir entre 270 y 290. Bueno, cada una lo hace como quiere. Pero yo las hago así de grandes. 270-290. El peso idóneo obviamente 280. Vale, familia. Ya lo hemos controlado en el librillo, en el disciplinare. Y la hidratación para hacer masa de pizza napolitana, teóricamente, para seguir las normas, tiene que ser entre 55 y 62. Yo hago 65. No sé si va a venir un día la policía de la pizza napolitana aquí a pararme o algo. Vale, es importante que cerréis bien por abajo. Vale. Cerramos ya las masas. Sobre todo es importante cerrarlos porque si no se seca lo de arriba y no va bien. Cerramos y después de 12 horas o así, más o menos, ya estamos a puesto. 12 horas, 16 más o menos, ya lo tendremos. Vale, ponernos por los comentarios si os ha gustado el vídeo, si quedan dudas sin resolver, si queréis que os explique cómo hacerlo en casa más tranquilamente, lo que queráis. Estamos aquí para ir solucionando. Entonces ya está, hasta la próxima, ¿no? Y ahora fos una otra, de esta.